Top mundial, en esta ocasión en el Top Mundial hablaremos algunas curiosidades que viven en el país de la India. Los Sadhus, son llamados asetas o santones en India y Nepal, son unidos a la religión hinduista, la cuarta fase en la vida de hindú. Después de estudiar, ser padre y peregrino, es la vida mística, en la que cortan todos los lazos familiares, no tienen posesiones y reducen sus necesidades a lo mínimo, para concentrarse en alcanzar la iluminación. Depende de la caridad de la gente para subsistir, pues no pueden trabajar, y las donaciones que se les hacen son consideradas como ofrendas a los dioses. Kummela, es una de las fiestas más concurridas del mundo hindú, celebra cada 8 o 12 años a la orilla del río Ganges, cuyas aguas se crecen, se transforman en un néctar sagrado bendecido por los dioses, y que además, es capaz de lavar a los pescados. Los hindús creen al sumergirse en las aguas, y sus 88 generaciones, quedarán al suelto de todos sus pecados. El Templo de Oro Ese templo es para muchos uno de los más bellos de India, comparable al mundialmente famoso Tak Mahal. Entre los indios, los templos siguientes, llamados así por un personaje histórico, que sus seguidores respetaban, además, están recubiertos de oro, y son muy famosos, porque en ellos te dan siempre de comer de forma gratuita. Y si visitas este templo a la hora del almuerzo, comerás codo a codo, con todos sus seguidores. Y si visitas este templo a la hora del almuerzo, comerás codo, 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 comer